Música Llegué la gallera para llevarme los animalitos que el día de hoy quiero llevar a participar se va a ir esta gallinita pero les voy a ser bien honesto acabo de revisar muchas de sus plumas y la mera verdad no está bien completa aquí le hacen falta algunas de la ala miren las lleva algunas muy cortitas acá también lleva algunas otras muy cortitas todavía de pollita no creo que sea buena idea llevarla la mera mera neta nomás la llevaría prácticamente a sufrir no está no está lista esa es una, otra que se me fue el rollo tontamente porque eso es la palabra nunca revisé el anillo y el animalito tiene anillo el año pasado o sea este vale tampoco va a poder ir ni modo todo por si tiene otro anillo la única que va es regalo caro ni modo eso le tocaba nada más ir a ella vámonos patotonil que ahora sí ya llegamos es todo ya estaba todo listo pero primero tenemos que echar taco un taquito de carnazita uno de frijolito y otro de chicharrón y estamos con el amigo diego ya que está diego trajiste animales que trajiste hoy un pinto una blanca una vainilla y una plata esto año ya desayunaste ya mijo ya hasta me quita mi plata ya entonces yo voy a pasar a desayunar y aquí estamos con el mesías Jorge Castellanos estamos preparando las que no van a armar está preparando y es la de la de pollas y lleva este animalazo el año 2021 ahora el requisito es que el año sea de o sea que el anillo sea de este año del 2021 no importa que la gallinita venga en postura o no simplemente que traiga que cumpla con el requisito del anillo del año en el caso de las hembras y los machos tienen que venir enteritos con su creza y el peso y la patilla si en el caso de los pollos se modifica un poquito el peso se hizo como como te diré un promedio es decir no queda no queda en los 350 para clase como ahora no hay clase A y clase B es solamente una categoría pollos entonces no es la clase A de los 350 en caso de los machos y 400 en caso de los A y 400 en caso de los B perdón ahora en pollos es pollitos o ejemplares que no rebasen los 380 gramos y en el caso de las hembras son 330 que es el promedio de los 300 y los 350 más o menos para que la raza entienda si es que ahora no hay dos categorías es una sola categoría de pollos no hay A y B la única división que existe es la que ya todos conocen de colores de línea y de fantasía ¿cuáles trajiste? para exponer Jaime trajimos esta otra negrita son hermanas esta otra esta pena la vamos a darle una chaiñadita la verdad Jaime como te comentaba hace rato la competencia en hembras en esta exposición es muy fuerte y es la verdad mucho muy difícil ganar ya si nos llevamos a un tercer lugar la verdad que es un logro muy grande porque el día de hoy vas a competir en la categoría que te toque contra 70, 80 o hasta 100 ejemplares y todos vienen a ganar todos preparan sus animalitos todo este tiempo traje esta otra negrita que no viene muy bien preparada le falta aquí una pluma y traje esta fan red la verdad yo como como juez yo le puedo criticar la dimensión de la cola a mi se me hace un poquito corta en relación al tamaño de su cuerpo la traje para compararla con las demás para ver que tan bien voy evolucionando porque tu sabes que este es un color que estoy trabajando desde ceros el fan red este es un sport entonces quiero ver si hay ejemplares de este color para ver que virtudes puedo ver en las otras que tengo que incrementar yo en las mías verdad y un blanquito que tenemos por ahí guardadito ahorita lo va a sacar el favor que van a ver el es Shamil si lo nació que miro rancho de amenaza vampiro canadiense vampiro canadiense directo desde venezuela venezuela este es un blanquito está tiernito el animal le falta todavía desarrollo en su pluma pero pues es de pollos entonces ahora es válido traerlo hoy es válido exactamente traes tres ejemplares hoy cuatro perdón dos tres la fan red sport y el blanquito el día de hoy se permiten seis ejemplares por socio el día de hoy la expo fue solamente para socios activos de aztecas por cuestiones que ya sabemos de seguridad y todo ese show entonces ahora solamente vamos a exponer los que somos socios que somos un montón somos ya casi trescientos socios en esta asociación y la verdad todos son unos chingones va a haber va a haber muy buena competencia nos vamos a divertir ánimo ánimo hay que seguir saludos estamos en el cubil felino de los de guadalajara acá la mera la mera mata de zapopan y también de no, perdón es de zapopan guentitán guentitán de guentitán el alto trajiste aquí trajo su gallinita es una es una drogue le dice que si traes pastel ahorita le vamos a ver su pastel el panecillo al comete un pan crederos armatías crederos armatías también la noria mirele mi hijo qué colores ahí está la mierda aquí fue la presión para que la bienvenida órdenes señores mira quitas platas lo mejor que producimos esa es una copetona no, verdad es exótica ese efecto hay que la pura carrilla acá anda toda la banda trajeron escort no, no se crean trajeron compañeros acá que están tirando rollo también acá los chavalones esa mera ¿con quién vienen ellos? ellas no sé no se nos pegaron no se nos siguieron ahí en el puente de ahí de la autopista tomamos la foto ¿dónde está? ¿dónde hubo la foto? la famosa foto ¿cuál foto? la que dijiste la otra vez en la entrevista acá en la guayaba en la guayaba para atropellarlo ¿cuántos más trajiste Diego? esta blanca un pinto una vainilla ¿con qué? ¿y así le pusiste anillo 2021? los que venden no les pone los que venden no les pone los que venden no les pone el tiempo de pandemia no había envío no, no que malo están ya poniéndole ¿qué le estás poniendo plebe en la cresta? es una cremita como tipo vaselina para que brille la cresta nada más muy bien ahí está no, no la está poniendo guapa la está enchulando se llama el plebe vaca el que está tuneando ahí su gallinita y también llegamos aquí con los amigos de creadero FG el profe bueno, este es el hijo del profe está arreglando una pintita ya no más qué chula le está poniendo ¿qué es lustre? lustre para acomodarle las plumas y le dé poquito de brillo qué chulada de gallinita ¿este ya ha ganado? segundo lugar en Halos no primer lugar en Halos ya no más qué chulada de animalitos dices que ese otro es de de Frank de creer los titanes pero ahorita no se encuentra como para que me lo describa pero se los voy a mostrar es un excelente animal pinto vean nada más está bien chulo no más no está ahorita el amigo Francisco pero se los estoy mostrando para que vean hoy casi no hay calzonazo porque son para puros socios como dieron a Jorge pero voy a tratar de mostrarles todas las bellezas que trajeron acá está esta otra como aperladita ya no más qué chula estamos ahorita en el stand de los amigos de degollado aquí también el amigo también es nuevo pero ya anda también en el bien tendido limpiando su ave su gallinita ahorita yo voy a ir por la mía para también dejarla chida porque nomás por andar grabando y no estoy metiendo no le estoy metiendo ganas a mis animales ahorita voy a limpiarlo también miren aquí estamos con el amigo de la pluma dorada también de degollado Jalisco trajo su su pollita si aquí andamos ya este dándole sus últimos retojes ya para ahorita que empiece la recepción de de animales estoño esa la sacaste ahí en tu creero si esta es ya nacida ahí ya ya rompió su ya lleva su segunda postura yo te debo una visita voy a ir a visitarte ya tienes muchos animalitos o qué si ahí ya cuando gusten ahí está su casa ahí son bien recibidos gracias ahí para que lo conozcan ahí les debo la visita pero si vamos a ir para debollado y mucha suerte ánimo muy bien gracias igualmente Jaime miren y este es el regalo caro el profe me hizo el paro de echarle una cheneada profe si ahí está ya bien arregladita puro criadero la amenaza bien nomás hoy se estrena como expositor hoy se estrena pues mucha suerte aquí a criadero la amenaza ahora si que como dice el dicho el trabajo es la primera ahí está a ver como nos va la neta profe he visto que traen las bien chulas el profe trae una oscura una negra no me es esa profe trajo esas dos esa pinta y esta negra que la neta están pasadísima le eché muchas ganas pero pues a ver como nos va profe fuerte ánimo profe gracias por el paro aquí llegamos con el amigo de creador Valentina Valentina y vean nomás trajo este repintazo un repintito tal chulo ese que trajiste para la expo es uno de los que trajimos a ver que tal trajiste más sí cuántos trajiste dos machos y cuatro hembras no me vienes con tocho vas a vas a reventarla ahora sí a ver que tal se portan ahí está cuadro los demás de qué color son es otro otro retinto una blanquita una chocolate y una trigo el otro retinto está más joven o más son hermanos él también es de degollado jalisco ándala y no más está está cala las salas vean más qué chulada bien ese ese me gusta para campeón a ver que tal el juez es el que decide ahora sí verdad está chido está bien chulo ese cuánto pesa 300 40 340 o sea viene sobrado de peso así es mira nomás que vamos a hacer la vuelta al mundo nomás para que vean qué chulada animal acá ándala no este va a ser el de la portada yo creo déjale tomamos la foto para la portada ahí voy ya estamos acá en la pesada de los animales trajimos el regalo caro ahí el el amigo de los el creador ofg trajo nuestro paro de limpiar la gallinita y ya van a pesarla la vez pasada se fue nuestro trabajo corroborar que estuviera bien de peso bien de patita y que no estuvieran enfermas y ya estamos aquí vamos a poner a la gallinita qué nervios qué rollo está Gudiño ay Gudiño se trajo uno bien perrón que chulada el amigo Gudiño viene con todo eh pariente ya pasó el primer filtro quería ver si tenía parásitos o enfermedad vamos a ver si el peso el rancho la amenaza dice la anotación cuánto peso 3.24 llegó con buen peso así que va a poder echar lonche ahorita poquito pinta pinta colorado pinta de limonado colorado ahí está el señor Sergio Ramírez está poniendo orden saludos a la banda de los más de los pilares más viejos de Tepa miren aquí tenemos este negro espectacular es el creadero de Charlie Rayas lo vas a meter a participar Charlie o qué rollo así es vamos a probar suerte a ver si se lleva algún premio el día de hoy es tu primera participación sí llevo alrededor de un mes en la asociación y voy a participar por primera vez ¿este lo creaste tú o así ya te lo no ese yo tengo una asociación con Don Pepe Martín y ese es de sus animales yo lo desarrollé ah ya ya tú eres el creador sí órale órale a ver sácalo para que la raza lo vea para que vean no más qué chulada de animal pero vean no más es lo que les decía que aquí está en esta expo es como el como vean no más como la pasarela aquí así mero miren no más qué chulada de animal ¿cuánto pesó tu animal? pesa alrededor de 350 340 gramos el límite es 380 así que no hay problema no entra sin problema vean no más qué chulada la pluma cómo la tiene está bien conformado ¿qué edad tiene? alrededor de 10 meses más o menos poquito menos como unos que yo tanto 7-8 meses pasa pasa el secreto ¿qué le das de comer? nada una pastura la que sea nada más que sea alta en proteína y sus minerales su vitamina en el agua es todo y dedicación con los animales estoño ¿tienes Instagram? ¿Facebook? ¿qué tiene? mi Instagram me encuentran como Charlie Rayas y en Facebook también Charlie Rayas creador de gallitos azteca ahí está para si tienen ganitas de un animal está bien chulo ese negro mucha suerte yo pienso que si te llevas un premio sí señor gracias esperemos esperemos ojalá que sí para grabarte con tanto premio ¿esa gallinita también la trajiste? sí también es una limonadita también de las de ustedes sí ¿qué edad tiene este animalito? alrededor de 7 meses más o menos chulada te felicito mucho éxito dale nos vemos ahí está para que lo conozcan al amigo Charlie Rayas mira aquí estamos con Kikirikis GDL nunca te había visto en las expo eres tu primera participación sí es es nuestra primera participación aquí estamos nos gusta la señora de los Kikirikis la señora de los Kikirikis también se ofende ¿cuántos trajiste de competir? tres trajimos tres una Golden un vainillito que chulo de vainillo déjalo grabo ve nomás que chulo de vainillo que chulada de animal bien conformadito bien lechecito uno de mis colores favoritos la neta el vainillo yo no sé por qué no los he metido si es un color de los que aún me gustan tengo dos pues el que me dio Udiño y el otro que me regaló mi novia que ya lo pusimos a la reproducción pero pues todavía no ha pegado machín y vean también nada más esa ira nomás por eso les decía que iba a estar bien difícil ganar porque vean los animales que traen son unas chuladas como expanden la cola chulada de gallinita vean nomás está muy muy bonita trae un pequeño detallito en sus en sus plumas traseras pero sin embargo un animalazo aquí está aquí está kikirikis gdl para que lo vayan conociendo miren aquí estamos con credor los sábalos que trajo estas gallinitas también a participar ¿cuántas trajeron? son cinco gallinitas son cinco gallinitas dos gallinas blancas dos krill y una pumpkin que está allá ahí están las blancas que es el color de los más difíciles hasta para la cámara grabarlos porque está demasiado blanco ahora sí miren ya quedó estos son los animalitos que trajeron en color blanco de los más difíciles ya que las plumas es bien fácil de que se manchen es la verdad son de los colores que la mayoría dicen no yo al blanco le saco porque tienes que tener muchos cuidados de hecho las las heces pueden manchar las plumas y por acá por este lado trajeron esta es pumpkin o golden ahí está la golden y acá está la pumpkin también bien chula ahorita estábamos comentando con el compa del criadero los ábalos el mismo detalle que dice que por no traer el anillo 2021 pues muchos de sus animales quedaron fuera y pues sí eso es algo que a todos nos atrasó pero que realmente están unos animales pasadísimos yo ando bien contento y no voy a alcanzar a grabar todos los que tienen ahorita aquí afuera más bien los que ya cuando estén dentro de las jaulas pero ahorita estamos aquí tratándoles de grabar cuál es el ambiente aquí mucho mucho animal que están trayendo y pura calidad perrona vamos a continuar aquí está el muerto que está poniendo también una gallinota era nomás el muerto no andaba muerto andaba de parranda color muerto porcelana porcelana que se escucha porcelana la trajiste a participar vamos a ver miren y para los que compran en usa el muerto ya les pone su placa porque lo estaban ahí pirateando estaba muerto a huevo cuantos trajiste muerto seis hay que ver quejas dos golden una porcelana una cel blue y una negra machos nada pura hembra ahora pura hembra es todo a ver cuando me invitan para hacerle sus podcasts allá ya sabe que es bienvenido en su casa el día que guste miren tú cuáles trajiste lavanda blue que chula de maíz prieto un huevo puro San Julián puro Creadero Márquez saludos a la raza Creadero Márquez Creadero Márquez hasta doña a ver que nos te invitas a conocer tu Creadero ya está el día que guste ya dijeron ya tenemos dos con el muerto y con Creadero Márquez miren y de la delegación de Tepa Tres Azalias se llama el Creadero tiene este chocolate que no participó dígales por qué no participó su gallo este con los cambios de humedad ahorita patrón se nos se nos fue 10 gramos arriba el pollito y no entró desafortunadamente miren nomás para que vean aquí si no arregla arregla para todos estoño por eso vale lo que vale esta asociación miren nomás que chula de animal queda afuera por cuántos gramos 10 gramos 10 gramos no pasa nada pero sigue adelante si lo vendieras qué precio le darías este ahorita tengo una oferta de 3 mil por él ahí está pero sin embargo si le voy a preguntar cuánto valen los animales les da puro tepa puro tepa que trae 3 azaleas quiero mandar un saludo un saludo para todos los de la asociación y hay que echarle ganas a todos que el clima no nos cambie porque nuestro amigo gallito de plata lo chingó el huracán y hay que echarle porras al carajo y un saludo para el gallito de plata ánimo gallito y miren ya casi están llenas todas las jaulas el alex que rollo alex miren aquí estamos con un chavalón que también le gustan mucho los animalitos como te llamas chavalo roberto roberto y también watcha los videos de la amenaza o que es todo él ahorita se rimo y me dice hey rancho la amenaza se me hizo muy curioso diles cuántos gallitos tienes 10 y pares y machos cuántos tienes ya para criar 10 y 10 estoño ¿quieren mandar un saludo o que? un saludo para mis abuelos es todo de donde eres diles de donde eres soy de Guadalajara ya un pequeño gallero puro Guadalajara diles Guadalajara todos somos rancho la amenaza miren estamos aquí en el puesto de Javier el mesías el señor de los anillos mírenlo este es el señor de los anillos trajo todos los anillitos machos y hembras ya cambiaron son del 2021 si es el 2021 porque eran como redonditos los otros pero costaba más trabajo meterlo en la patita de los animales y se optó por volver a cambiar al diseño anterior buena explicación gracias gracias miren ahí está echando él está echando ahí la venta bueno está ahí cotorriendo con las personas ¿qué onda Javier? ¿cuántos trajiste hoy a participar? traje cuatro estoño colores un giro plata una hembra gira plata una negra y una vainilla es todo ya ganó ya perdimos por eso no quise traer machos no te vieras no está muy difícil Jaime ay está un saludazo hay mucha participación y hay que venir a participar hay más de 200 animales ya ahorita fácil y tenemos campo para 500 500 hay nomás para que vayan y digan para que vayan y digan exactamente y todavía no paran mira ahí va otra persona que lleva animalitos y vamos a ver ahorita que más nos encontramos antes de que iniciaran la exposición pues ahora sí después de ver todos los animales que estaban preparando no pude todos son más de 200 neta que hay 200 jaulas y estamos como a un 70 80% que está full este cotorreo vamos a pasar a iniciar con el calzonazo y se saben los precios pariente este cuánto cuesta miles bar este blanco miles bar también estos splice valen mil pesos el cenizo 600 y las jiquiricas ambas a 600 cualquiera que sea ánimo y el alimonado es en mil en mil pesos ¿cómo se llama su criadero? criadero simón este es del criadero laicao y este es criadero marelli marelli ¿de dónde son? de capilla de guadalupe es todo puro alteño puro gente alteña saludos esos son los altos que se ven los chaparros miren ahorita Isaac acaba de comprar un gallito a ver Isaac saca tu pollito para que la gente lo vea ánimo ánimo ay 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 se compró este ¿qué color es? naranja a naranja exactamente este es de los míos ¿cuánto te costó? 400 400 baros ¿y tú chavalón? mira mira ¿cuánto te costó tu gallinita? 400 400 baros estoño ahí van para el calzonazo ¿quiere mandar saludos? Islahuacán del río Islahuacán del río ánimo ánimo ¿cómo se llama tu rancho? el palomar este rancho el palomar gracias no, pues el rancho el palomar nos encontramos otros chavalos acá comprando ¿cuál es tu nombre chaval? Isaac Zopeda ¿de dónde eres? el valle que esta cosa no nos falle acaba de comprarle un gallito a Cacalí a un bufa un bufo del cradero Carlos Cacalí a Mezcua ya le cambió Cacalí cada que lo grabo cambia de nombre el cradero cradero a Mezcua pero soy Cacalí originario tú sabes estoño mi padre era Manuel Cacalí a Mezcua Carlos Cacalí a Mezcua con la mejor virga de Zaguayo a ver cuándo se le hace venir a Zaguayo también saludamos al amigo que nomás nomás promete y no voy y no va no, ya voy a ir ya voy a ir venimos desde Zaguayo saludando aquí a la raza de Atotoninco es todo puros hermanitos ahí está Cudiño también ahí anda Cudiño ¿cuánto te costó el animalito hijo? 650 barato barato que los vende el amigo Cacalí 650 a solo 600 a solo 650 estoño felicidades por tu compra chaval ya estamos en otro puesto pero el que vende está chiviado y por respeto a él no lo vamos a sacar pero su voz es inconfundible le dicen el sorry de Atotoninco él vende charolas ahorita le voy a enseñar las charolas ¿cuánto vale ese barret? ese barret está en 400 pesos es patoncito es patita media patita media y este acá es de retinto es pata corta están 700 pesos está chulo este y este otro barret igual en 400 y este pintito en 500 y el guano es cortito todo muy bien y les voy a mostrar porque es famoso aquí a Atotoninco vamos a sacarle acá las charolas que él vende son charolas de PVC tú las haces ¿no? sí yo las fabrico esas charolas ¿qué precio tienen las charolitas? a ver ¿por qué son perronas? porque son muy prácticas muy livianas muy fáciles de limpiar no se oxidan no se pican muy fácil el mantenimiento muy livianas para transportar están a 70 pesos de 50 por 50 y de 60 por 60 ahí está ya este más grandecita pues ya sube el precio a 90 pesos las de 75 pero están bien prácticas la neta están bien bien prácticas y aparte pues no tiran en la serrina no 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 ya ahí el gallito se mantiene ¿tienes algún número para que la raza se conecte contigo? claro que sí es el 3311 340041 ahí está con el zorri para que compren las charolitas estas de PVC las jaulas así como la ve y completa está en 240 con bebedero y comedero y con su charola completa así como la ve todo el combo todo el combo en 240 de esa medida ahí está pues ahí está con el zorri se pueden comunicar ahorita su número de teléfono y mucha suerte aquí con las charolitas gracias gracias estamos a sus órdenes ánimo aquí estamos aquí en otro está en otro puesto qué rollo qué precio tienen tus animales pero primero dime cómo se llama tu criadero el criadero se llama criadero saob saob el mero saob miren ahí trajeron estos dos cuánto el pintito ese unos 500 500 para que para que salga y la gallinita igual 500 parejo y el otro el otro limonadito limonadito también todo parejo para que piñón parejo agarra y corra no está el dueño está bien el meritito de bollado Jalisco miren este es este amigo para que cuando lo vean es el médico ahí está para si ustedes lo conocen él es un médico de bollado y Alex miren que también del meritito de bollado querero leti dice su playera ánimo miren estamos aquí criadero casillas del meritito Jalos Totitlán aquí está el amigo miren a sus órdenes criadero casillas es todo cuánto vale este pinto 1200 esto está como para expo qué pasó le falta todavía toda la pluma en sangre la cola la pluma todavía bien el otro el giro qué precio tiene 800 800 la gallinita esta negra 600 y el barret la corta cuánto vale el barret los barret a 500 que le guste ahí está 500 pesos la piecita animales de mucha calidad desde el meritito Jalos criadero casillas miren vamos a continuar con el calzonazo bien aquí está criadero Zavala y el chino que tiene unos animalazos qué precio tiene ese aperlado sabes que lo traje lo traje a exponer y al último se pasó de peso ay pero no lo tiene a la venta si lo vende cuánto cuánto lo daría si lo vende unos 1800 unos 1800 o 2000 dice que lo puede él vender este otro de acá es golden es golden qué precio lo tiene unos unos 1200 estas gallinas alimonadas estas son del cadero Zavala creo que en 800 pesos cada una están muy bonitas estas blancas estas unos 600 cada una más o menos y este otro gallita este otro 1200 más o menos y la gallinita unos 400 500 pesos de acuerdo y él miren yo le dije hasta dónde son tuyos hasta el chocoflan y ellos también son del credero Zavala ah de Zavala y qué precio tienen 800 pesos cada una muy bien ahí está para los que quieran estos bellos animalitos miren estos animalitos son de credero Cadillo tiene este par de negros qué precio tienen 800 por los dos ahí está agarra y corra y estos de acá los animonados a 500 pesos de los machitos y a 200 las pollitas son de los míos son de los que dan barañas las arañas y acá el este limonado igual 500 500 baros el machito muy bien muy chido ¿de dónde es tu credero? de Jalos Meritito Jalos Totitlán aquí viene toda la banda gracias por atenderme chalo gracias miren y desde el Meritito a Totonilco credero González Arámbula que es mi pariente que fue el que me regaló el machito Silky fue el que me lo regaló y ahorita está vendiendo aquí su esposa iré para que la conozcan ¿qué precio tiene el cenizo? es que si apenas nos lo trajeron lo encargamos ah lo compraron ustedes ¿y qué precio? la verdad no sé la cuenta le contó a Juan mira nomás qué bonito que la señora apoya al marido y le da chance de comprar sus animales es preferible ¿verdad? dele un consejo a las señoras déjenos que compren sus gallitos es mejor unicio de los gallos que otros ¿qué precio tiene este otro? $300 son los de los míos agarra y corra muchas gracias señora felicidades por apoyar a Juan gracias miren algo por lo que aquí a Totonilco es de los más consentidos es esto que hay borreguito hay pollito vean nomás y un lechoncito que lo hacen acá al puro carbón vean nomás qué chulada porque aparte de ser galleros también hay que tener el gusto por la comida miren ahí está el borrego eh chulada ahorita lo que nos vamos a zumbar y luego es de free es de gratis uh la la qué chulada y del meritito tepa credero los cerritos aquí está el amigo vendiendo en el calzonazo hermano qué precio tienen las blancas eh 600 el fa ¿esto es de acá? el gallo 500 ¿y las hembras? 600 ¿y este otro negro? eh este no sé cuánto vale pero es un pinto ah es pinto ok no estaba muy marcado no está muy marcado ¿y este es de acá? este si no me equivoco es un punky sí y las otras no sé qué color sean ¿qué precio tienen? eh no sé la verdad ok el amigo se le durmió nomás se sabe el precio de las blancas está bien ánimo saludos miren quién me encontré los que mandan saludos de Tecomán de credero San Felipe Rancho San Felipe y se están comiendo una hamburguesota se vinieron con el gallito de plata gallito de plata un personajazo también en el facebook y qué rollo chavalón ¿cómo se te hizo el viaje desde Tecomán? bien ¿se a gusto o qué? se a gusto acá está más frío ¿no? sí miren lo que se va a revantar toma monedas un hamburguesón cuando vengan a las expos no se pierdan de las comidas ¿quieren mandar un saludo o qué? mande uno a todo Colima a todo Colima a raza que te quiera ¿y ahí se hizo el gallo? sí, está bien saludos, saludos a todo Colima y Tecomán saludos ánimo, ánimo miren y aquí la sagrada familia concretando una venta aquí con el chavalón se cayó acá el brown red ¿sí es brown red? sí ¿cuánto lo estás dando? dos mil pesos Jaime ¿de dónde eres chavalón? de aguas calientes de aguas nuevos aquí en la asociación de aguas calientes ¿cómo ya eres? ya abrieron una delegación ¿en aguas calientes? ay, vamos a conocer aguas calientes para los que preguntaban nos vamos allá con todo el cotorreo y va a comprar ese brown red mucho éxito, ¿eh? gracias Jaime ojalá te animes y si no, no pasa nada tú relaja la raja sí, vale ánimo, ahí estamos miren, aquí estamos en Creeros Salazar ¿qué tiene estos? sí eh, transilvianos ¿cuánto cuestan? esos en 600 la pieza muy, muy bonitos ¿eh? ¿y estos de acá? esos en 800 la pieza ¿800? sí ¿y estos de acá aparente ¿cuánto los da? pues ya depende cuál pero de 600 a 800 ya depende cuál es el gusto ¿y este otro transilvano? es en 600 también muy bien pata corta patita corta ¿tu creedero ¿cómo se llama? creedero Salazar ¿de dónde? San Juan de los Lagos estoño suerte y éxito miren aquí también dentro del marco de la expo se están vendiendo estas bellas bancas hechas en San Juan a ver, modélala por favor joven hechas en Lagos de Moreno aquí está el amigo ¿cómo se llama usted oiga? Don Beto Don Beto ya tenemos carretera decía el anuncio el modelo es un Rotoplast 500 litros si aguanta si aguanta a ver ahí va el Chabochuquis ahí va el Chabochuquis no se ve ni una a ver heavy duty nada ahí está para que usted haga sus eventos familiares mexicana estoño flor y pepito hola soy Israel y aquí estamos en la exposición nacional de gallitos aztecas vean estamos casi al tope de las jaulas estamos hablando de que hubo una participación de 240 animales aproximadamente estuvo bien nutrido fue nada más de puros socios aztecas en esta ocasión no hubo cabida para las asociaciones hermanas por lo mismo que hay restricciones de como ustedes saben por parte de las autoridades pero la verdad muchísimos animales todos de un nivel uh la la imponente la neta se rifaron machín esto está bien duro esperamos que para el próximo año yo pienso que si esto sigue así si vamos a tener unos 500 participantes estamos tope que chido la neta me siento bien feliz me siento bien contento ahorita voy a grabar lo que es el video para que conozcan los colores y bien la calidad de los animales que se exponen la neta lo estoy disfrutando machín espero que les esté gustando he tratado de hacer el video lo más dinámico posible para que ustedes también se sientan bien se sientan pues el video no tan pesado si les gusta apoyen con un like si es la primera vez que en el video suscríbanse la neta subimos contenido que está chido pienso que después de ver estos animalitos mi regalo caro no va a alcanzar algún premio pero me siento contento me siento feliz porque estoy participando aquí en la expo nacional de pollos a Totonilco de las expos machidas la neta de los parteaguas vamos a realizar el recorrido antes de que comiencen a seleccionar las aves ganadoras por este lado están los que ya fueron seleccionados como campeones de pollos el día de hoy a ver si podemos aquí acercarnos por este lado está una una hembrita negra allá está una retinta allá está una limonada allá está otra retinta estos son los ganadores del día de hoy déjenme rimo un poquito más para acá acá hay un no sé si se diga golden este que está aquí o acá está un otro como aleonado miren déjense los ponemos aquí está este de aquí miren más que chulada de animalito acá está otro que está también muy muy bonito por acá tenemos este que es como una especie de pumpkin también que fue seleccionado la verdad está muy fino este animalito también aquí está este otro un barret que tenían mucho los barret sin ganar acá queda un barret oh vean qué chulada de blanco nada más qué blanco el día de hoy quedó ganador no me si les digo que aquí en la expo trónico tan pesado este retinto vean nada más que se atraviesa un poquito los barratos de la jaula pero nada más qué retinto el día de hoy ganó acá está este otro como entre tinto y al limonado también muy bonito vean nada más chulada de animal y en gallinas están en hembras creo que son de fantasía está está esta gallinita está esta otra pumpkin también que está aquí comiendo ya echando poquita pajita y todos los animalitos se ven contentos antes de antes de que sea la premiación les voy a mostrar un poquito lo que fueron los premios miren aquí está bueno estos son para los jueces se acostumbra también darles a los jueces un pequeño reconocimiento por agradecimiento del favor que hicieron dice reconocimiento a Ernesto Peña Huitrón por su participación como juez otro juez fue el amigo Adán de Alba López y también acá está para el campeón de línea es este otro tiene un herraje y funciona como perchero o como para colgar tus sombreros o gorras buscando que fuera un poquito más funcional este es para el campeón polla en línea y también bueno aquí está para Joaquín Cortés porque es el juez José Joaquín Cortés también acá está Jaime Navarro que participó y bueno esos son parte de los premios ya nada más vamos a esperar a que se haga ya la premiación y pues adelante miren acá siguen estando los los herrajes nada más que chulada de premios para el día de hoy pues vamos a esperar y mientras vamos a hacer fila miren ahí está toda la cola para echar lonche que hace hambre miren y aquí en la exposición nos acompaña el señor Tranquilino Gómez que te pareció la expo Tranquilino mira es un orgullo no venir a mi pueblo a ver una expulsión a esta gran delegación y algo muy bonito aprendí muchas cosas aprendí muchas cosas de esos gallitos la verdad es algo muy interesante muy interesante y me llegó buen sabor de boca me voy muy contento de ver toda la la afición que hay aquí en este pueblo el compañerito más que nada los felicito y la verdad mil felicitaciones gracias Tranquilino y a ver que nos dejas visitar tu gallera el día que gusten ahí estamos hermano el doblado el día que gusten ahí tienen su casa gracias Tranquilino y te veo buen día adelante cuídense mucho miren estas fueron las que ganaron en fantasía y el muerto es una de que ha de muerto fíjense las enseño golden mira más que chulada de animal chulada chulada y el pitufo también se ven una ginger déjame verles que entren y para darles su premio miren fue que les dio el pitufo el muerto y primer lugar una cell blue está el muerto el muerto se ganó dos premios tercero y primer lugar es todo muerto ahora van a entrar los pollos de fantasía y el señor Tranquilino Gómez que es un me dicen el encantador de gallos él es pues creador de gallos de los grandes va a ser la entrega del primer lugar y el tercero es para la sagrada familia bien crearon la sagrada familia de San Miguel exactamente se acaba de ganar ya no más los pollos que están hoy segundo lugar un bus ahí está ahí está el pre saludos pre ahí gana el pre va bien cargado ahí sale un bus los dos pollitos los dos pollitos felicidades ahí está tranquilino dándole su botella ahí está la sagrada familia tercer lugar dos pollitos el primero y creero ábalos hasta Zaguayupri se llevó con un tres con ese leonado que chulo y ahí está tranquilino Gómez el encantador de gallos tercer lugar el hembra de la morusa con una gallina color negra chulada me tocó grabarlo a lo dato felicidades morusa una gallinita de color a ver esta es la voz el médico amezcua amezcua es todo cacalí cacalí llegó ganando para que vean del meritito Zaguayo amezcua ahí está cacalí mira nomás ahí se aventó la segunda es todo mi cacalí es una polla para mí el dueño de esta polla es un muchacho de Pira Totonico inició viendo los animales de mi hijo ahí en la veterinaria y todo a ver Josué creadero Luna Salcedo de Josué ande creadero Luna Salcedo de Josué mucho gusto se lleva al primer lugar Josué con una gallinita que bueno mira nomás que chulada que bueno que Josué se la ganó felicidades miren aquí están los 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 pollos y en tercer gana el de Chispeadero Sergio Ramírez que próximamente vamos a ir a visitarlo vean nomás que chulada una limonado bien este es de los de los meros de los de los huesos duros de roer si ven está más oscuro para los que no saben miren ahí está un retinto está diciendo el médico por eso que les ha limonado y esto se llama retinto de Creadero de la Valentina ah de la Valentina bien Valentina llegó ganando la Valentina más que pollazo se aventó es chulo ese también está al principio del video de Valentina Creadero champi ganó bien champi de Zaguayo creo que es de Zaguayo ¿no? el metito de Zaguayo champi se lleva el primero felicidades ese también le ha salido en los videos el chavalón y viene a todo dar miren nomás también parte de tranquilino Gómez miren ahí está la campeona en pollas una gallinita guau que está de peluches seguimos con el pollo y el mejor macho pollo obviamente el mejor macho pollo con casilla color lemon chocolate lemon chocolate y Creadero la loma la loma Lalo entra un chavalillo si tú le vas a comer tú te lo ganaste la neta porque es una chica ahí le va a tocar una botella de pistacho y almorro que pase ahí está gancha la loma se gana ahí el premio estoño le toman ya la foto y ahí está el campeón de la loma esos son los mejores que se exhibieron el día de hoy machos y hembras ya ven los médicos están lo mismo que dice yo pocas veces se ven un barret ganando ahí está de Creadero la loma ahí viene el güero ese güero ahí está el güero que gana otra vez ese güero ahora ya güero mira ahora para allá ahora para allá güero ahí está el güero se lleva el premio atrás atrás ya le están diciendo que se acomode el güero rancho la loma este gallo viene de donde viene mi barret este Lalo viene con tocho en la menos y nos caemos allá para su Creadero nomás para que vean como más caliguana hasta aquí el reporte dicen hasta aquí el video el día de hoy expo nacional a Totonico de pollos el amigo Sao ya no quiere salir en la cámara y mi amigo Luis Luis que se aventó los diseños de esta expo me llevo mi gallinita para que tome agua estoy listo para la que sigue que va a ser en Texas en Dallas y después nos vemos allá en Tepa cuídense mucho hasta luego soy su amigo Jaime de Rancho de la Menaza bye bye